¡Terminó! ¡Esto acaba de empezar! ¿Saben, familia? Tenía un plan muy diferente en mente para hoy, pero lo guardaré para el año que viene porque cuando vi los asombrosos dobles que encontraron, me inspiré para hacer algo aún mejor. ¡Sigan sintonizados! Porque el resto de este día va a ser doblemente especial. ¿Entienden? Aún no lo saben, pero lo harán. ¿De qué está hablando? ¡Tenemos que detenerla! ¡Soldó la puerta! ¡Y las ventanas! ¡Probaré la puerta de la cochera! ¿Quién tiene el control? ¡Luan lo tiene! ¡Está afuera! ¡No me vean! ¡Vean los monitores! Puse cámaras en todas partes para que disfruten la función. ¡Adiós!